Con pasos y llegadas de todos los puntos de la geografía española, también del extranjero, incluso de Francia, se dan cita aquí en la organización de camareras de Golmayo para participar un año más en Gigantaria 2024, para participar en un desfile que contará con más de 80 gigantes como estos. Pues estamos con Víctor Vela de la Asociación de Gigantes y Cabezudos de Golmayo, a punto de preparar el desfile. Sí, estamos a puntito, ya estamos preparando todo para salir a las calles y que Camarita se vuelva a llenar de gigantes y disfruten. Desde luego que ya hay bastante expectación, ¿verdad? ¿Se están cumpliendo las expectativas? Sí, la verdad es que este año hemos superado las expectativas, la gente está acompañando, está lleno de gente y esperamos que la tarde las calles estén llenas de gente. Desde luego que la mente que se respira ahí fuera es de muchos niños, mayores y pequeños, dispuestos a disfrutar de un desfile. Cuéntanos un poquito las claves de este desfile. Pues las claves de este desfile es que va a ir todos en armonía, disfrutar todos de tanto los gigantes nuestros como los de Pozuelo de Alarcón, de Francia, de Navarra, de Zaragoza, de Madrid. Intentar disfrutar de todas las figuras que vamos a sacar ahora. Hacía referencia a algunos de los puntos, las comparsas procedentes de esos lugares, porque son muchas y de muchos lugares, también incluso del extranjero, de Francia. Sí, vienen dos comparsas de Francia, incluso este año hemos traído también Pozuelo de Alarcón, Zaragoza, Madrid, entonces lo que queremos es, como este año es vuelta a ser internacional, entonces volver a ser el punto epicéntrico de Castilla y León, porque esto es gigantalia y lo queremos llenar a tope de gigantes. Estáis en ello, de hecho son 85 los que se cuentan aproximadamente aquí en la urbanización de Camaretas. Este año se superan los 85, ahora nuevamente son entre gigantes, gigantillos, cabezudos, son más de 130 figuras. ¿Cómo los preparáis? Precisamente estamos viendo cómo los estáis colocando ahora en orden, ¿verdad? Les tenéis que ayudar, evidentemente, porque la visibilidad es reducida. Sí, este año la verdad que tenemos plantado lo que es nuestros gigantes primeros para abrir lo que es el delfile, pero luego ya va todo, según va el orden que hemos plantado, va todo en orden y hay que ir organizando todo, pero la gente se comporta y está muy bien y nos ayuda mucho. Víctor, esta mañana se ha llevado a cabo a las 11 de la mañana la recepción de comparsas, ¿cómo ha ido? Sí, esta mañana ha llegado a las 11 de la mañana, algunos han madrugado más y han llegado antes, y la verdad que han llegado bien, la gente está contenta, y llevamos toda la mañana preguntando por cada una de las comparsas, y la verdad que están muy bien. Están contentos, han bailado, se han recepcionado bien y están muy felices. Y por delante, en el cartel de Gigantalia 2024, aún quedan actos, ¿verdad?, para seguir disfrutando de los gigantes y cabezudos. Sí, ahora mismamente vamos a hacer un desfile y luego a las 6 y media se va a hacer... vamos a dar todos los recuerdos a cada una de las comparsas, se va a hacer un sorteo de las cenas, un jamón y un cabezudo, y luego, cuando terminemos, se va a hacer el baile de la polonesa con todos los gigantes juntos, que es espectacular, con todos los gigantes bailando a la vez, y va a ser súper bonito. Ha habido buena recepción, por cierto, de la porra, de la rifa. Sí, sí, la gente se ha animado y va a haber buen ambiente, la gente se anima mucho, y la verdad que va a haber expectación a ver quién se lleva el jamón con el cabezudo y quién se lleva las cenas. Pues Víctor, muchísimas gracias por atendernos y a disfrutar, a seguir preparando este desfile. Muchísimas gracias. Gigantalia 2024 también reciben asociaciones de gigantes y cabezudos, en este caso de Zaragoza, ¿habéis venido? Sí, sí, desde Zaragoza. ¿Es el primer año que participáis? Es el primer año que venimos aquí a Soria. ¿Cómo os proponen participar? ¿Por qué decidís formar parte del cartel de Gigantalia 2024? Bueno, pertenecemos a este grupo de María de Huerva de Gigantes y vamos conociendo poco a poco a otros grupos de Zaragoza. Gracias a Jesús nos ha puesto en contacto con los de Soria, que es uno de los grupos de España, pienso yo, que más se mueven en este sentido. Es importante, sobre todo, crear sinergias dentro de lo que son las asociaciones de gigantes y cabezudos, para promover algo tan cultural como esto. Es fundamental. La colaboración entre asociaciones es lo que más nos ayuda, porque a veces no tenemos el apoyo institucional que deberíamos. Aquí hay mucho trabajo, mucha gente trabajando, muchas horas, y la verdad que no nos sentimos representados en los pueblos, en los barrios y en las ciudades, que estamos dando todo este trabajo y todo este mundo de los gigantes. Pero sin embargo, por parte del público, de los vecinos que se acercan y forman parte también de Gigantalia, sí que notáis ese respaldo, ese calor, ¿verdad? Ese interés. Sí, porque la gente es muy agradecida. El público siempre va a lo que es bueno, a lo que les gusta, y es lo mejor, es por lo que estamos aquí. Si no fuera por el público, no estaríamos haciendo esto. Además, Fausino, hablar de gigantes y cabezudos es hablar también de cultura y tradición e historia. Por supuesto. Nosotros, por ejemplo, en María de Huerva representamos los dos gigantes, que son los condes de Fuentes, que eran los señores que había en María de Huerva. Bueno, pues era una institución en tiempos. Afortunadamente desapareció el señorío, pero en María todavía se conserva esa esencia. Precisamente los estamos viendo prepararse, ¿verdad? Son estos los gigantes con los que venís desde Zaragoza. Son los que venís desde María y aquellos son los que vienen desde la Almozara, un barrio de Zaragoza. Estamos asociados unos con otros. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos y nos quedamos ahora viendo cómo se preparan para este desfile. Muy bien. Venga, vosotros. Gracias. Pues una de las comparsas llega desde Francia. Precisamente estamos con, bueno, uno de los organizadores por parte de esta comparsa que venís. ¿De dónde exactamente? Exactamente. Yo soy el pueblo del Solé, al lado de Perpiñán. ¿Hay mucha cultura allí de gigantes y cabezudos? Sí, allá en nuestro departamento hay 10 collas activas de gigantes. Y salimos casi cada domingo en las fiestas del pueblo o donde nos llamen. Compartimos con nosotros nuestra cultura, nuestra tradición. Por ello estáis aquí, ¿verdad? No es la primera vez que venís aquí y participáis. Nosotros somos el segundo año que venimos, la colla del Solé. Y este año hemos venido nuestros compañeros de Perpiñán. Bueno, vamos a verlo y a que nos presentes alguna de las figuras, ¿verdad? ¿Con qué figuras venís? Mira, aquí tenemos nuestro montañero Pep, el montañero, que representa nuestra asociación, como la cultura y nuestra tradición. ¿Cuántas personas formas parte de la asociación? Mira, somos unos 70 participantes, pero que son los gigantes, somos 15. Aquí te presento nuestro gigante Pep, tiene una mochila y detrás de ella tiene un fajo de yeña. Este fajo de yeña representa todos los mensajes de amor y de paz del pueblo que están subidos a la cima de la montaña del Caligo, que separa la Francia y España. Es nuestra montaña sagrada que nos decimos los catalanes. Y sirve para regenerar la flama de la San Juan. Este fajo está encendido, la víspera de la San Juan. Y en la mano lleva una lámpara que sirve para bajar la flama regenerada de la San Juan, que la compartimos con todo el mundo, la flama de la San Juan. Y delante hay nuestra gigante Marisol, que es una cocinera que lleva un cesto de buñuelos. ¿Por qué? ¿Por qué en este caso se opta por los buñuelos? Porque es nuestra fiesta, nuestra fiesta que hacemos en nuestra asociación. Un día decidimos por qué no ofrimos a nuestro pueblo una fiesta. Y hemos bloqueado la fiesta de buñuelos. Y vamos comenzando así, hace nuestros 10 años que lo hacemos. Y después tenemos los gigantes Marisol, hay Juan, Chupeta. En definitiva, son muchos los gigantes con los que acudís aquí a Golmayo un año más. ¿Tenéis expectativas de volver otro año? Si nos invita, estaremos muy orgullosos de volver otra vez, porque es diferente lo que hacemos nosotros, la música y el ambiente. Y aquí también tenemos la comparsa de Perpiñán, ¿no? Otra de las compañías que viene aquí a Golmayo procedente de Francia. Sí, el primer año que viene, nuestros amigos de Perpiñán, que tenéis aquí delante, Juáime II de Perpiñán, Escaramonta de Foix y su hija, Santia. Son personajes históricos. La historia está muy relacionada, ¿no?, con esta actividad. Sí, Juáime II es el rey de Aragón, podemos decir también. Es el rey de Perpiñán. ¿Es difícil llevar y acompañar este desfile siendo un gigante? Sí, porque pesan 45 kilos. Para ellos es fundamental que les guíéis, ¿verdad?, que es la actividad que estás desempeñando ahora. Sí, estamos siempre alrededor de ellos porque hay mucho, hay viento hoy y siempre hay un agujero. Hay algo que hay que vigilar porque no se ve para por la ventanilla. Pues muchísimas gracias por atendernos, por darnos a conocer toda esta historia. Seguimos viendo más desfile. Muchas gracias a vosotros también. Benito Serrano, alcalde de Golmayo, no ha querido faltar a este evento que ya lleva varios años realizándose y que es todo un exponente de la Asociación de Gigantes y Cabezudos. Pues es el tercer año, buenas tardes. Lo primero es el primer año, es el tercer año que se viene haciendo. Este año con buen tiempo, los dos anteriores con nieve. Y bueno, ya veíamos el potencial que tenía en años anteriores, ¿no?, por la cantidad de gente que venía, por la repercusión que estaba teniendo. Y este año con esta magnífica tarde, pues ya veis, ¿no?, un montón de gente y pasándolo bien, ¿no?, intentando que no se pierda esa tradición que siempre ha habido en estas tierras de gigantes, de cabezudos, como un elemento festivo que siempre ha acompañado a cualquier acto que se celebrase. Y bueno, es hoy exclusivamente gigantes, exclusivamente cabezudos y la apuesta un poco en valor y la reivindicación de este arte. El apoyo, el papel del ayuntamiento también es clave, ¿no?, para que Gigantalia sea una realidad. Bueno, todas estas cosas sin el apoyo de las instituciones, en este caso del ayuntamiento, sería imposible, ¿no? Detrás de todo esto no solamente hay mucho trabajo, sino también hay una repercusión económica, esto tiene un coste, al final, bueno, pues hay que apoyar todos un poco. También tiene una vuelta, un retorno, ¿no?, para el pueblo. Al final, aquí durante todo el día, la hostelería ha estado trabajando y está trabajando de forma intensiva. Y bueno, pues es un poco el interactuar también y el dar un motivo para que la gente visite Golmayo, porque detrás de todo esto no solamente está ese retorno económico, sino también ese retorno un poco de presencia, de pueblo vivo, de pueblo que tiene sus propias actividades, donde la gente viene a vivir y viene también a vivir, ¿no?, que es una de las cosas que siempre hemos peleado. Haces referencia, hablas de un pueblo vivo, de poner a Golmayo en el mapa, y es que también lo pone a nivel internacional. Se han recibido comparsas procedentes de Francia. Para nosotros es muy importante, ¿no?, el que Golmayo se conozca en muchos ámbitos, en este caso, en este ámbito cultural, fuera de las fronteras de Soria, fuera de Castilla y León, fuera de España, pues también es, bueno, no tiene precio, ¿no?, si lo fuésemos a tasar cuánto nos cuesta esto, eso no tiene precio, y más en algo tan bonito como es esta manifestación cultural. Y más con el ambiente que acompaña el buen tiempo, así que a disfrutar de este tercer año aquí de Gigantalia, en este caso, 2024. Pues muchas gracias a vosotros por dar fe de lo que aquí está ocurriendo. ¡Gracias!